Yeah, Greenface Goya Yeah, ay Whoop Yeah Fuck Que lo que Que lo que Que lo que es Tatiana Yo quiero verte en cuatro Mira el flow que estoy coronao Y tu esposo tiene un flow venao Que lo que es Tatiana Que lo que es Tatiana Yo quiero verte en cuatro Mira el flow que estoy coronao Y tu esposo tiene un flow venao Goya, mami Con un par de percos, cinco cuero y todo rula Mami, tú vas pa' la casa de mi tía Sácate de la cabeza lo de Dubai Oye, muy bien, mi hermanito, lo que está pasando Los cueros de Nueva York Palpateo se están mudando Buscando un capo que la quiera y la mantenga Porque los taguetes del norte solamente le dañemos Popote o rebote, hay problemas Tu jeba me da cocoto y tú la chulea Yeah Este año me estoy preparando Pa' cuando yo llegue viejo seguir sin gas Que lo que Que lo que es Tatiana Yo quiero verte en cuatro Mira el flow que estoy coronao Y tu esposo tiene un flow venao Que lo que es Tatiana Yo quiero verte en cuatro Mira el flow que estoy coronao Y tu esposo tiene un flow venao Yeah Que lo que es Tatiana Te quiero verte tragando Ese culo tíralo pa' atrás No le baje a la velocidad No hay nada no No hay nada no Yo y tu amigo en un orgy with you Cambio de mood El roll en diamante con la cara blue Preguntan por mi Seguimos global búscame por Youtube Con un vaso el link que me tiene A mi endrogao no se tu Nunca dejamo el tutu La di con el palo el luz Me dijo uh Pega como un muvalu No se me quiera alejar Le llamo Crazy Glue Que lo que es Tatiana Que lo que es Tatiana Yo quiero verte en cuatro Mira el flow que estoy coronao Y tu esposo tiene un flow venao Que lo que es Tatiana Yo quiero verte en cuatro Mira el flow que estoy coronao Y tu esposo tiene un flow venao Yeah Voy a tener que construir una factoría de swagger Pa' que me lo compren en el supermercado Yeah Post down Tatiana Yo se que te gusta el flow Tengo cuarto, tengo mi dinero No, no lo midas mejor mamatelo On a gang, tiger gang Skirt gang Go, yeah Lito Kirino Lincoln The reason Que afuera, queso mio Yeah 2-4 Tiger Tiger gang Pega, uh 6BC You know what happened Yeah, yeah Tatiana La baterie Mio Uh God Gracias por ver el video.